A ver, estaba diciendo que si lo de la flecha, si se desea, se copia, no hay problema, pero como ya está indicado en el texto, se traslada ocho cuadrados a la derecha. La flecha es indicativa, nada más, en forma de gráfico, hacia dónde teníamos que desplazarnos. Ay, profesor, le quito. Como la profesora le vuelva a decir que ya terminé, ya terminé. Muy bien, Katherine, perfecto. Morado y amarillo, muy bonitos colores. Entonces no hay que poner la flechita, no es importante. No, porque ya está escrito, pero si desean y lo ponen, también está bien, no hay problema, hija. También hice la flechita, profesor. Ya terminé. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces, chicos, ¿ya? Muy bien, Sebastián, rojo y verde. Tú te guiaste de lo que dice ahí, muy bien, ya vamos a continuar. Muy bien, chicos, como bien dice el Osito Feliz, hasta aquí hemos terminado el cuaderno. Vamos a continuar ahora con nuestro libro. Por favor, abrimos nuestros textos en la página. En la página número dieciocho. Libro de geometría, página dieciocho. Profesor, ese conejito me recuerda al día de Pascua. Ay, 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 el día de, el día de Pascua, ¿no? Ya se viene el día de Pascua. Donde todos entramos. Este conejito me gusta a mi conejo antiguo que se llamaba Titi. El conejo de mi mamá de chiquita lo cuidaba, pero murió. Ya, el conejo. Yo también tengo un conejo, pero ya está viejito mi conejo, ya está. El conejo de mi mamá, que se llamaba Titi, murió porque como ya mucho tiempo había vivido y estaba viejito, se murió. Y no se lo comieron encima ni tienen su tuba. No, no se, a las mascotas no se comen, hija, no, hay que cuidarlos a los animalitos. Parece que cuando murió su mascota de mi mamá, que era un conejito Titi, hicieron su tumba y la enterraron y nunca se lo comieron. Está bien, muy bien, eso sí, si no, eso es, no sé, no sé, las mascotitas hay que cuidarlas. Mi mamá dice que, ¿sabes por qué lo cuidó? Es que como ese conejito había nacido, esta mamá le dio su patita, es por eso que mi mamá lo alimentó, le dio su lechecita con una jeringa, así le cuidó mi mamá. Muy bien, qué bonito es esto de cuidar a los animalitos. Vamos a continuar, chicos, ¿ya? Ya. Ya, a ver, entonces, observamos el gráfico, ese conejito se ha trasladado de su posición inicial hasta la final porque quería alcanzar la zanahoria. Vemos que es el mismo conejo, no ha crecido, no se ha encogido, no ha cambiado su tamaño, no ha cambiado su forma, sigue siendo el mismo solamente que se ha movido. Cuando tenía hambre, eran las doce del día, la una de la tarde y no había almorzado, y vio la zanahoria y dijo, me voy para allá y comenzó a saltar, ¿no? Saltó, 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 saltó y llegó a la zanahoria para comérsela, ¿no es cierto? Eso hizo el conejo, solamente se movió de sitio, nada más, pero sigue siendo el mismo conejito inicial. Muy bien, entonces, podemos decir que, cuando una figura se traslada, no varía de forma ni de tamaño, solamente se mueve de su posición inicial. Vemos acá, mucha atención a este ejemplo, chicos, que así como el ejemplo, van a ser los problemas. Si queremos trasladar en el plano cartesiano, nos podemos guiar de las cuadrículas o de una tabla. Acá tenemos una tabla, mira. Mira la figura inicial. Este anaranjado es la figura inicial. Y me dicen, a cada par ordenado, al punto A, B, C, D, E y F, le vas a sumar a los puntos que están en el eje X, 7. Y a los puntos que están en el eje Y, 2 unidades. Pero en el eje X, 7 a la derecha, y en el eje Y, 2 hacia arriba. Muy bien. Entonces, recuerden ustedes, y eso es algo que nunca deben olvidar, que en un par ordenado, primero está X, primero va X, acá primero va X, y el segundo número es Y. ¿Correcto? El primero siempre es X, y el segundo siempre es Y. Entonces, A, el punto 2 que está en X, se debe mover 7 a la derecha. Aquí está A. A, que estaba aquí, se mueve 7 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero además, 2 hacia arriba. 1, 2, por eso termina en este lugar. Y hacemos lo mismo con cada uno. B, que era 9, 7 a la derecha, 2 hacia arriba. 7 a la derecha, 7 a la derecha hasta acá, 2 hacia arriba, ahí. Y así cada uno de los puntos, obteniéndose esta figura verde. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho caso a la indicación que me daban acá. 7 a la derecha, 2 hacia arriba. Y hemos completado nuestro cuadro. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo voy a hacer el primer ejercicio, y ustedes comienzan a trabajar conforme voy llamando. Si yo digo, participa Pepito, solamente Pepito participa. Si yo digo, participa Juanita, solamente participa Juanita, ¿ya? Los demás esperamos en silencio. Gracias, Pepito. Y cuando ya acabe, antes que acabe, ¿puede presentarse el niñito Gualdito? Vamos a ver el niñito Gualdito, porque llamó por teléfono que estaba un poquito delicado. Porque estaba con el cambio de clima un poquito resfriado. Vamos a ver si viene, ¿ya? Muy bien. Número 2, chicos. Atentos, por favor. Mucha atención a esto que es importante, ¿ya? Porque de esto depende su tareita que se les va a dejar. Miren acá. Problema 2. Dice, traslada la figura 7 cuadrados a la derecha. ¿Hacia dónde se va a trasladar la figura? Hacia la derecha. Hacia allá. ¿Cuántos? 7 cuadrados. Es el único movimiento que va a tener. Todo a la derecha, 7 cuadrados. Entonces, empezamos con nuestro punto A. Acá. Punto A está en este lugar. 7 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esa es una forma de hacerlo, chicos. De manera manual, cuento 7 cuadraditos. Otra forma de hacerlo, ¿cuál sería? ¿Dónde está el punto A? ¿En qué número? Hacia abajo. Vemos qué número está. En el 1. En el 1. Y si me dicen 7 a la derecha, le sumo 7. ¿Cuánto es 1 más 7? 8. 8. Mira dónde termina el punto. ¿En qué número? En el 8. Y entonces, esa es otra forma de hacerlo más rápido, ¿ya? Puedo contar. Es válido. Está bien también contar. No hay problema. Pueden hacerlo. O pueden hacerlo sumando el punto donde origina más la cantidad de espacios que me hacen la indicación. En este caso era 7. 1 más 7 es 8. Pasemos al punto C. También 7 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá. Lo comprobamos. Estaba en el 6. Más 7 es 13. A ver. Sí, efectivamente está en el punto 3. ¿Correcto? Ya está. Pasemos a ver B. B. 7 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a la derecha. Aquí. ¿Y dónde estaba B? En el punto 1. Más 7, 8. Está en el 8. Comprobadísimo. ¿Qué hacemos ahora? Unimos esos puntos. Ahí está. Y ahí está. Ya está la figura. Y lo que nos queda es simplemente pintar nuestra figura. La pintamos. Correcto. La pintamos. Y ya tenemos ahí nuestro problema número 2. Dime, Caterine. Eso de ahí lo hacemos en nuestro cuadro. Te da miedo como un solo punto. Listo. Ya está la foto. Borro. Y continuamos. Es con el cuadro amarillo. Número 3. Ahora sí. Vamos a ver. Caterine. Vamos a comenzar a trabajar con ustedes. Entonces, en este momento solamente participa Caterine y todos los demás mantenemos el silencio por respeto al compañero, ¿verdad? Muy bien, Caterine. Ahí está la figura en la pantalla. Eso se hace después, hija. Primero vamos a trabajar. Luego lo puedes hacer con las imágenes del WhatsApp. Acá tenemos la figura. Tenemos que trasladarla seis cuadrados arriba. Está habilitado para que puedas anotar, si lo deseas hacer. A ver, ¿puedo escribir en la pantalla? Sí, puedes. Ah, ya. Entonces voy a prender mi mouse. Ya tengo, mi mamá me compró esto para que ya mi mouse se ponga más rápido. Ok. Dice seis cuadrados hacia arriba. Seis cuadrados hacia arriba. A ver, que prueba algo. No, no, no. Está en color blanco. Hacia arriba tiene que ser, ¿ya? Ah, sí, sí, sí. Ya me acepto, ya me acepto. Ya me acepto, ya me acepto. Estoy probando. Ok, ya. A ver, seis cuadrados a mí dice. Traslada la figura, seis cuadrados hacia arriba. Hacia arriba, dice. Todo el mundo, ya sabe, es para arriba. Sebas, apagamos el micro, papito. Sebas, apagamos el micro, papito. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, seis cuadrados hacia arriba es acá. Desde acá la paso para acá arriba. Seis cuadrados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis cuadrados para arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá, no hay que comenzar. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí estamos cometiendo un error. Katherine. Sí, ahí estás. Sí, seis cuadrados para arriba. Un, dos. A ver, ¿en qué, en qué, dónde está el punto A? En cuatro. El punto A está acá. En cuatro. En cuatro. Más seis. Cuatro más seis. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuatro más seis. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Diez, hijita. ¿Y dónde está tu punto A, corazón? Ah, en el ocho. Hazlo de nuevo, no hay problema. Entonces, en el diez tengo que comenzar. Claro que sí. A ver, ¿cuántos cuadrados hay que hacer? Y luego tienes que hacerlo igual con todos los puntos. Dos, tres, cuatro. Cuatro son uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Acá, paro. Y para abajo son un, dos, tres. Tres igual. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Voy a poner acá. Un, dos, tres. Ya, ahora, ¿para cuánto? Hasta el uno, dos, tres. Y seis, para acá, un ratito, hasta acá. Y de este punto. Más, más, más. Más, pero como. Ah. Mira, ¿dónde está D? Ah, no, 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 D, para acá, para acá, para acá. Ah, no sé, pero un ratito, ratito. Es que me estoy fijando acá en la figura. A ver, de aquí, de la A, jalo, un, dos, tres. Tres, 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 tres. Oh, no, un ratito, un ratito. Un ratito, voy a borrar esta, esta línea de acá. Voy a borrar esta línea. Esta pequeña línea voy a borrarlo. Tranquila, tranquila, tranquila. Tenemos tiempo, tranquila, tranquila. Esa línea de abajo, tienes que prolongarla un cuadrado más, porque te falta un cuadrado ahí. Fíjate dónde está D al inicio, hija. Es que todo fue bien, pero la línea. Por eso, tienes que poner un poquito más la línea, un cuadrado más, estírala. Ahí. Un cuadrado más. Ahora sí. Ahora sí. Ahora únelo. Ahora sí, la línea, ahora la línea. Ahora la línea diagonal. Ahora faltan los nombres. Voy a colocar. Ahora faltan los nombres. ¿Cómo se llaman? Ya, sí, profesor. A ver si me sale A. Ahí está, ahora sí me salió. B. Pero puede ser mayúscula, ¿no? Tendría que ser mayúscula, ¿no, Katherine? ¿Te crees? Sí, pero si me hago mayúscula, todo se me va ahí para arriba. Ya, ya. Ay, bueno, ponle, ponle, ya. Ahora sí, ponle la línea que falta y ponle mayúscula, mamá, por como tiene que ser, ¿ya? Sí, voy a unir de nuevo la línea. Ya. Ya me duele el brazo porque estoy con una mesa de madera. Y de ahí voy a poner texto. Acuérdate, mayúscula. Aquí va A. Ahora sí, qué bonito, ¿ves? Ahí está, ya salió. Ya salió. El otro. Muy bien, ya salió. El otro. Está cargando. Está cargando, ya. Que no cargue mucho. Ay, 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 ay. A ver, a ver. Muy bien, y falta uno. D. D, de, 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 do. D. ¿Y qué más falta? D, de, de, de. Nada más, ¿no? Yo ya sé. No, falta todavía. ¿Qué falta? ¿Cómo pintaría? ¿Qué falta? Pintarlo. Ay, 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 ay. Falta pintarlo. Un ratito, voy a ver si puedo. Ahí está. Muy bien. Un ratito que se dan con un ratito de dedo. Aquí. No te duermas, Sebastián. No te duermas. Sí, que se está durmiendo, Sebastián. Sí, está durmiendo. Seguro se levantó. Seguro se levantó. Ya, Caterin, listo. Ya entendemos que se tiene que pintar todo, ¿no es cierto, hija? Muy bien. Todo se tiene que pintar, ¿no es cierto? Muy bien, Caterin. Está bien realizado tu trabajo. Es correcto como estás haciendo. Muy bien. Vamos a tomar la foto para ponerla y luego la puedan copiar con tranquilidad. Ojalá, 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 que lo quiero pintar. Sí, mami, pero el tiempo nos va a ganar, corazón. Hay que avanzar. Ya, mamita, eso se sobreentiende que se va a pintar. Yo lo borro, mamá. Yo lo borro. Ya, bueno, bórralo. Ya está. Perfecto, mamá. Muchas gracias. Muchas gracias. Es correcto lo que has hecho, hija. Felicidades. Muy bien. Gracias. Vamos a trabajar ahora con, según mi relación, con Daniela. Daniela, ¿ha venido la niña Daniela? Sí, ha venido. Pensé que se había ido a jugar con el perrito. Ya está. Mi guía. Para nada, la figura como se indica, Daniela. Ahora vamos a moverlo siete a la izquierda. A ver, muévelo, hija. A ver, y 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 a ver, Ajá. Ay, me dolió un poco choco. Tú puedes, Daniela. Ajá. 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 Muy bien. Muy bien. Sí, ahora pintarlo. Ahora pintarlo. Creo que en esta clase tenemos arquitectos o ingenieros, por lo menos mínimo, porque el dibujo de Catherine estuvo perfecto, y ahora el dibujo de Daniela también. Entonces, tenemos futuros arquitectos. Ay, un poquito chueco. O ingenieros. O quizás diseñadores. No lo sé. No, está bien, está bien, perfecto. Está bien. Ya está muy bien. ¿Y qué le falta nada más? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Los puntos, los puntos. Los puntos. El nombre de los puntos, ¿no? A B C D F G H I J K L Así es Las letras Claro, ya se sabe, pero hay que ponerlo chicos, hay que ponerlo Es parte de la respuesta también colocar los nombres Y después cuando ya acabemos con todas las alumnas comienza con el profesor Waldito Vamos a ver, vamos a ver cómo sigue de salud Voy a escribirle un mensaje para ver si viene ¿Ya qué pasó? Le voy a escribir a su mamá para ver si viene ¿Ya? Porque no ha entrado ¿Y cómo ayer la otra vez vino el niño Waldito? ¿Cómo la otra vez vino? El que estaba sano, pues se ha enfermado anteayer, estaba un poquito delicado Vamos a, estoy escribiéndole Voy a esperar que me responda su mamá, a ver qué me dice Porque lo iban a llevar al médico ¿Qué? ¿En el hospital? Sí, estaba un poquito con la garganta Y supongo que el niño Waldito es nuestro profesor ¿Listo profesor? Yo la puse un poquito Muy bien, Daniela Perfecto, muy bien Vamos a ponerle la foto La fotito, Daniela Espérase, espérase Le voy a hacer el puntito Ahí Listo Vamos ahora Vamos ahora A trabajar con Nuestro amigo Sebastián Muy bien, hija Perfecto Ahora Sebastián Número cinco Ya está Eso lo dejamos Y vamos a ver al seis Sebastián Ahora no solamente en una dirección Si no, se mueven en dos direcciones Primero baja tres Y luego a la derecha seis Dime, Sebastián ¿Cómo se mueve esta figura? Puedes hacerlo punto por punto Para que no haya problema El gran detalle es que Aún no sé cómo escribí en la pantalla Ah, ya Entonces tú me dices Empezamos con el punto A, hijo El punto A está acá Dime, ese punto A lo quiero trasladar Ya, este punto A Yo lo quiero trasladar Hacia abajo tres Está en ocho ¿Dónde lo pongo? En cinco En cinco, acá Pero ahí no va a quedar ¿No es cierto? Porque luego dice Seis a la derecha Está en dos ¿Hacia dónde va? Estamos acá ahorita Y eso está en dos ¿Hacia dónde va? Seis a la derecha Al ocho Al ocho Aquí Ahora tenemos ahí el punto A Empezó acá Bajó tres A la derecha seis Aquí está ahora Ahora Vamos a ver Este es el punto A Ya está El punto B Está acá Mira Cuando nos dicen A ver Para todos Cuando nos dicen Hacia arriba O hacia abajo Nos fijamos En el eje Y Hacia arriba O hacia abajo Nos fijamos En el eje Y Cuando dice Derecha O izquierda Nos fijamos En el eje X Entonces dice Hacia abajo Tres El punto Diez Debo fijarme En el eje Y Baja tres ¿Hasta qué número Baja Sebastián? Hasta el siete Hasta el siete Acá Luego dice Seis a la derecha En el eje X Me fijo Está en dos Otra vez Al ocho Ya está Y borramos Este de acá Ya está Ese será Nuestro punto B Correcto Ya está Ahora vamos Al punto C Bajamos tres Miramos El eje X Perdón El eje Y Ocho Bajamos tres ¿Cuánto es? Al cinco Al cinco Acá Y luego Seis a la derecha Miramos el eje X Seis a la derecha Está en cinco Hasta el once Hasta el once Aquí Correcto Ya está Y esto será Sí Ya está ¿Qué hacemos ahora? Unimos los puntos ¿No? Sí Ya está Unimos Y unimos por acá Ya está Ya se unió ¿Qué falta? Pintar ¿No? Sí Falta pintar Muy bien Ya está Y eso es el ejercicio Seis Muy bien Ya está Voy a borrar Esto de acá Que está Molestando Perdón ¿Perdón? Perdón alumnos, ya estaban todos posicionados, no me falta niñito igualito. Bueno, vamos a poner acá la foto en el grupo. Estamos en el problema número seis, ¿verdad? Seis. Ahora vamos a hacer el problema número a la página veinte. Página veinte. Fíjense que acá en el número siete tenemos nueve a la derecha, dos hacia arriba. Miremos el nueve a la derecha, aquí. Tenemos el en el dos, en el dos está el punto A. Nueve a la derecha serían dos más nueve, once. Aquí en este punto. Luego el punto B está en cuatro más nueve a la derecha sería cuatro más nueve, trece. Aquí en este punto. Primero hacemos, podemos hacerlo de esta manera también. Primero hacer todo a la derecha y luego todo arriba. Pero para no confundirlos vamos a hacer uno por uno. A nueve a la derecha, once. Y luego sube dos. Va a subir aquí. Aquí va a estar el punto A. Este es su punto final. Ya está. El punto B. Nueve a la derecha, dos arriba. Nueve a la derecha, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve a la derecha y dos arriba. Ese es el punto B. ¿Correcto? Ya está. Luego el punto C. Nueve a la derecha y dos arriba. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve a la derecha y dos arriba. Aquí. Aquí está C. D. Nueve a la derecha y dos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y dos arriba. Aquí. Eso es el punto D. Y lo que queda ahora es unir esos puntos. Y ya lo hemos unido. Y esta figura, la misma figura se ha desplazado a este lugar. ¿Correcto? Ya está. Y se colorea. Está un poquito mal en la garganta, hija. Y si hago el esfuerzo de hacer esa voz, me voy a complicar. Prometo para el día lunes, ¿ya? Ah, ya. Un poquito con la garganta mala. Pasamos al problema ocho, que ya viene resuelto. El ocho lo vamos a dejar ahí. Nos vamos a ir al nueve. El problema nueve. Atención. Atención, por favor. Que de esto depende. A ver. Dice. Completa la tabla y traslada la figura. Vamos a completar la tabla. Ojo ahí. La completamos. Dice. X se le suma seis. Y ahí se le suma cuatro. X. Primero es X y después es Y. Acuérdense. A X se le suma seis. ¿Dónde está X? ¿Es la vertical o es la horizontal? ¿Quién es X? ¿Vertical o horizontal? La horizontal. La horizontal. Entonces, a X le sumo seis. Miren el punto A. Miren el punto A. El punto A está acá. ¿Correcto? Ya está. Dice. Seis le agrego a X. Bueno, en el punto X le agrego seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí. Y en el punto Y le agrego cuatro. Hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí va a estar mi punto A al final. ¿Ya? Ahí va a estar mi punto A. B. B. ¿Dónde está? Aquí. Más seis en X. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Correcto? Pero tiene que ser cuatro en Y. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí va a estar mi punto B. ¿Ya? Luego decimos el punto C. ¿Dónde está? Aquí. Seis en X. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cuatro en Y. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí va a estar mi punto C. ¿Qué hago ahora? Los junto. Los uno. Y unimos A con B. B con C. Y A con C. Y tenemos la misma figura que se ha trasladado hacia arriba en ese lugar. ¿Correcto? Ya está. Ah, y falta completar el cuadro. Fíjense bien. ¿Dónde terminó el punto A? El punto A terminó aquí, en X, en el punto siete, y en Y, en el punto cinco. Siete coma cinco. Acá. Siete coma cinco. Una forma de hacerlo es mirando la gráfica, otra de manera manual. Fíjate. Uno, que era X más seis, siete. Uno, que era Y más cuatro, cinco. En el B. Tres, que era X más seis, nueve, ¿verdad? Nueve. Cinco, que era Y más cuatro, nueve también. Y lo puedes comprobar, ¿ah? Mira el B. Nueve coma nueve. Hacemos lo mismo con C. Más seis, siete más seis, trece. Y otra vez es trece. Y acá, siete más cuatro, en Y, once, ¿no? Once. Y mira, trece coma once. Efectivamente. Y ya hemos completado. Ya no entendí por qué. Siete más seis, siete más seis, trece. Y siete más cuatro son once. Tres más seis son nueve. Y cinco más cuatro son nueve. Uno más siete es siete. Y uno más cuatro es cinco. Fácil. Vamos a sumar. Claro que sí. Porque ustedes son unos campeones, así que no va a haber problema, ¿verdad? Y como mi mamá me dice que se haga bien mi examen, me saca una buena. Muy bien. Eso es lo que queremos. A ver, número diez. Tenemos la figura acá, mira. Ahora vamos a restar. No sumamos, restamos. Sumamos, nos vamos hacia arriba. O nos vamos a la derecha. Restamos, nos vamos hacia abajo. O nos vamos a la izquierda. ¿Correcto? Suma, arriba y a la derecha. Resta, abajo y a la izquierda. Plano cartesiano, ¿se acuerdan? Plano cartesiano. Hacia arriba más, hacia abajo menos. Hacia la derecha más, hacia la izquierda menos. Este es el plano cartesiano, ¿ya? A ver, entonces, miremos el punto A. Ahí está el punto A. Menos cuatro en X. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí. Pero dice, menos siete en Y. Baja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí va a estar mi punto A. ¿Correcto? Ahí va a estar mi punto A. Aquí. ¿Ok? Ahora dice, B. B, el punto B. Menos cuatro en X. Ah, ya. Uno, dos, tres, cuatro. Buenos días, mía. Y menos siete en Y. Bajas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y aquí va a estar el punto B. ¿Correcto? Luego vamos a hacer el punto C. Menos cuatro en X. A la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Y bajas siete porque es menos siete en Y. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya está. Aquí es el punto C. Y lo que tenemos que hacer ahora es unir los puntos. Unimos los puntos para ver la figura donde se quedó. Y vemos que esta figura inicial ahora está aquí abajo. No ha cambiado su forma. No ha cambiado su tamaño. Solamente se movió de lugar. Nada más. Completamos el tablero y tenemos trece menos cuatro. Nueve. Diez menos siete. O tres. O tres. Muy bien. O tres. Perfecto. A ver. Diez menos cuatro. ¿Cuatro? Seis. Seis. Ocho menos siete. Una. Uno. Ocho menos siete es uno. Ocho menos cuatro. Ocho menos cuatro. Tres. Cuatro. Y diez menos siete. Tres. Tres. Ya está. Muy bien. Ese tres me dio eléctrico, pero ahí está el tres. Muy bien. Ya está el tres. Perfecto. Ya está, chicos. Ese es el problema diez que se ha desarrollado de nuestro texto, de nuestro libro. Ahora. Cuatro. Guardamos silencio, por favor. Y les digo ahora la indicación que queda para este fin de semana largo. Queda ahora con ustedes a trabajar como tarea. El problema once hasta el problema diecinueve. ¿Ya? Estos problemas están en la plataforma. Por favor, ahorita, si termina la clase, se pueden ir a la plataforma y ahí lo van a ver. Ya está colgado. Lo único que no está colgado todavía son los videos que tengo que hacerles un tratamiento para que vayan a la plataforma. Pero todo lo demás, diapositivas, tareas y todo lo que hemos trabajado ahora, ya está el material ahí. Sí, lo pueden ver. Está desde anoche. Profe. Dime, hijo. ¿Hay tarea para el cuaderno? No, no hay tarea para el cuaderno. Solamente para el libro, ¿ya? Ok. Listo, chicos. Ahora sí, nos vamos a volver a ver seguramente el día lunes. Cuídense, que tengan un excelente fin de semana largo. Chau, chau. Chau, chau, profesor, no cuento, chau. Chau. Chau, profesor.